Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiosos. Estábamos en... Nos había quedado pendiente la configuración del servicio de email, la configuración del servicio de Syslog y la configuración del servicio de TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Entonces, vamos a comenzar por el servicio de Syslog. Entonces, este es el primer servicio que vamos a configurar en esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar y vamos a verificar que nuestro servicio en Packet Tracer se encuentre arriba. ¿Para qué sirve este servicio? Realmente todos los logs, todo lo que pase con la red, lo voy a ver dentro de esta ventana que tengo acá. Entonces, vamos a comenzar. Entramos en el router. Y en el router vamos a darle Enable. Configure. Termino. Y luego vamos a decirle Login. Y vamos a loggear el servidor de Syslog, que va a ser 192. ¿Quién es la dirección? Esta que tengo acá. 192.168.0251. ¿Para qué? Para decirle que él es el que va a ser el servidor de Syslog. 192.168.0.251. Vamos acá. Qué pena. Me faltó una G. Pues listo. Ya quedó con el Login. Luego le damos Login. Trap. Deboot. ¿Para qué? Para que todo lo que esté pasando, él esté haciendo un debug. Y me esté mandando como tal hasta el servidor de Syslog. Y luego hoy le digo, Service. Trap. Vamos a meter acá. Service. Service. ¿Para qué? Para que él me debug. DateTime. MSec. Entonces, ¿Qué es lo que va a hacer él? Él va a guardar todos los debugs y me va a dar la fecha realmente en segundos. Eso es. Con la fecha en segundos. Todo ese tiempo va a quedar ahí y todo lo que esté pasando con mi red en los puntos que sea necesario. Entonces, vamos a suponer, en este momento, mi router no tiene nada más configurado. Pero si yo voy y configuro otro cable y lo conecto acá y en este cable voy y le digo a él enable a listo. Ya estamos en confterminal. Entonces, le vamos a decir interfaz gigabit Ethernet 01 y le voy a decir no should not. Entonces, me dice que el estado cambió app. Voy a mirar dentro del Syslog a ver qué ha pasado dentro del Syslog. Todavía no ha pasado nada dentro del Syslog. ¿Por qué? Porque mi interfaz todavía no se ha alzado. Voy y miro este y voy a verificar que él está en el Giga 0. Entonces, voy a entrar en el CLI y a pesar de que no estoy en él, en el mismo router, enable configure terminal, configure, configure terminal, enable conf terminal. a pesar de que no estoy en él, voy a decirle interfaz gigabit Ethernet 00 y le voy a decir no, shoot down. La interfaz en este momento se alzó. Si yo voy y verifico dentro de mi servidor de Syslog, miren lo que él me dice. A las 6 y 28, básicamente 6 y 28 con 55 hubo un cambio en 192.168.01. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que él tiene acá. Entonces, a ese equipo algo le pasó. ¿Qué le pasó a ese equipo? Entonces, vamos a mirar acá dentro del Syslog y vamos a mirar el mensaje. Ok, no me lo dejo mirar completo. Realmente me dice que hubo un cambio de estado alto. Si yo a este servidor le digo no shoot down, no mentiras, shoot down, ¿qué va a pasar? Yo apagué el enlace, bajé el enlace, se cayó el enlace, pero realmente dentro de mi Syslog va a estar quedando almacenado. Entonces, ¿el qué me va a decir? Venga, cambió el estado abajo. ¿Cuándo? ¿O a qué horas? En el 2021, el 3 de marzo del 2021. ¿Por qué está llegando la fecha 3 de marzo de 2021? Porque es la que tiene el servidor NTP. Entonces, él está tomando la dirección, la fecha del NTP y nos está diciendo que el cambio fue en este equipo que es 192.168.01. Entonces, cada vez que aquí haya, yo voy a poner acá un no shoot down, shoot down, no shoot down, shoot down. Cada vez que haya un cambio en cualquier interfaz de este router, él le va a ir y le va a avisar a su servidor de Syslog. Miren, todas estas entradas que han pasado sobre el servidor de Syslog. Entonces, para eso, realmente, es el servidor de Syslog, el servidor de Loggeos. Entonces, básicamente, él me crea un log cada que pasa algo con el equipo que lo tiene a él que está apuntando que cualquier cambio de evento le está entregando al servidor de Syslog para que lo pueda visualizar. ¿Vale? Entonces, en eso consiste realmente el servicio de Syslog. Listo. Ya, pasando del servicio de Syslog, tenemos el servicio de TFTP. Entonces, el servicio de TFTP es, vamos a ponerle acá, pedir el nombre por acá, Trivial Transfer, Trivial File Transfer Protocol. ¡Qué pena! File Transfer Protocol. Eso significa TFTP. Entonces, ese TFTP ¿qué va a hacer? ¿O cuándo lo utilizo? Es un protocolo que se utilizaba para guardar las imágenes del router. Entonces, yo tengo mi router y mi router sabemos que tiene un IOS y ese sistema operativo es el que se carga cuando él enciende. Entonces, vamos a sacar acá un router, vamos a sacar acá un 2901 y vamos a mirar que cuando él enciende, él en esta parte, él está descomprimiendo todo su sistema operativo como cuando yo tengo mi equipo y está arrancando el Windows 10. Aquí, yo ya estoy listo para trabajar sobre el sistema operativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a utilizarles el TFTP para almacenar la imagen que tiene él. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese TFTP. Entonces, vamos a darle exit y el comando va a ser el siguiente. Entonces, vamos a decirle copy es copy startup config entonces copia toda la configuración de inicio sobre el TFTP server TFTP server Entonces, le doy enter copy startup config sobre el TFTP copy startup config Ah, bueno. Vamos a copiar es la running copy running config a TFTP entonces me dice bueno ¿Quién es su TFTP? ¿Cuál es la dirección donde yo voy a apuntar? ¿Quién es la dirección de mi TFTP? Realmente va a ser esta de acá y esta dirección es la que yo voy a ir y me voy a dedicar a poner allá. ¿Por qué? Porque él es mi TFTP vengan aquí hacemos la linea si está bien bueno ahí se me endereza un poquito pero pues es la idea 192.168.0.253 Entonces él me va a decir ok ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces yo le voy a decir vamos a ponerle el nombre IOS IOS Bogotá Educatic IOS 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 Entonces le vamos a poner así y ese es el nombre realmente que yo guardé Entonces ¿Qué nombre nosotros podemos poner? Nosotros podemos poner el nombre del equipo al que vamos a guardar con la fecha y la hora con el fin de que si yo tengo varias imágenes TFTP varias imágenes sobre un servidor pues yo pueda saber cuál es este lo puse así por facilidad Entonces el archivo se llama IOSBET Cuando yo venga acá en servicios y busque TFTP nos vamos a dar cuenta que aquí hay una lista de archivos y uno de esos es IOSBET ¿Listo? Entonces ya sabemos que nuestro nuestro TFTP almacenó la información del router Entonces yo voy a poner algo aquí entonces yo voy a configurar un router extra si estamos como para que se vea que de verdad hay una configuración y lo voy a conectar acá entonces él está conectado en este momento está conectado a GIGA01 y yo voy a ir en el CLI y le voy a decir Enable Configure Terminal Interface GIGA01 No Shutdown le voy a decir Exit y vamos a darle un nombre Postname Bogotá Entonces nosotros nos damos cuenta que cada vez que yo escribo en la parte izquierda me está saliendo Bogotá Perfecto Voy a ir al otro router y en el otro router voy a encender la interfaz CLI No Enable Conf Terminal Interface GIGA00 No Shutdown solamente lo hice para encender la interfaz cuando yo grabé ni el equipo se llamaba Bogotá ni estaba encendida esa interfaz si o sea en la imagen que yo grabé en todo el running config en la configuración de running que yo tengo vuelvo y repito no estaba encendida esa interfaz y el equipo no se llamaba VTA se llamaba router o sea que cuando yo cargue se debe llamar router y se debe apagar esta interfaz que tenemos acá ¿Cómo hacemos para cargar? Entonces nosotros le vamos a decir el comando copy copy tftp Bueno pero no ahí sino afuera del running config entonces acá le vamos a decir copy tftp y le vamos a decir que por favor me lo copie en la running config luego me dice venga listo yo se lo copio pero ¿Cuál es el servidor que tiene su dirección? y el servidor que tiene mi dirección es este tftp que es 192.168.0253 esa es la dirección que le voy a poner yo acá 192.168.0.253 le damos enter y luego me dice bueno y cómo se llama el archivo que quiere que ponga porque necesito la dirección o sea de dónde lo voy a sacar pero también necesito cómo se llama el archivo y ese era ios Bogotá Ducatíc bet ios bet entonces me dice cuál es el destino dónde lo pongo entonces yo ya sé de dónde lo saco sé qué saco y ahora dónde lo pongo dónde lo voy a poner entonces lo vamos a poner en el running config le damos enter ya nos damos cuenta que él se llama router pero aparte de que se llama router quiere decir que ya se devolvió cómo está la interfaz bueno la interfaz realmente no cambió todavía está activo vale pero nos damos cuenta que él se devolvió al punto inicial yo le doy do show running config vamos a darle acá show running config y nos damos cuenta que él ha cambiado en cuanto a que no tiene una dirección en 01 si estamos pero no me la apagó como tal listo pero qué podemos ver que el running config se cargó ¿por qué lo podemos ver chicos? porque ya se llama router ya no se llama BTA como se llamaba antes listo aparte de eso si nosotros vamos y miramos cada cosa que yo hice dentro de mi de mi de mi router está quedando guardada acá cada configuración cada enlace cada cosa que yo estaba haciendo ¿vale? está quedando guardada dentro de mi servidor de Syslog y ya tenemos dos servicios más ya hablamos del servidor de Syslog y hablamos del servidor TFTP el siguiente caso y último que nos falta de este es el servidor de email el servidor de email pues simplemente va a tener unos clientes que se van a poder conectar al servidor para enviar correos electrónicos entonces vamos nosotros primero acá en la parte de email vamos a verificar que el servicio se encuentre activo pues el servicio se encuentra tanto recordemos que para email necesitamos SMTP y necesitamos POP3 ¿listo? entonces tenemos los dos servicios activos y me pide un dominio entonces yo le voy a decir al dominio vamos a decirle bogotadeduca tic.com ¿listo? y ese es el dominio que vamos nosotros a setear como tal entonces el usuario el primer usuario se va a llamar Javier y el password por facilidad va a ser 1234 entonces se creó Javier y vamos a decir que vamos a crear los usuarios aquí para saber cómo se llama entonces tenemos Javier tenemos aquí vamos a crear aquí a Juan y vamos a crear aquí a José listo perfecto entonces ya cuando entramos al equipo ah bueno mentiras me falta crear los los tres clientes entonces entramos al servidor tenemos a vet.com y me falta Juan entonces vamos a crear a Juan decimos que la contraseña es un dos tres cuatro y me falta José entonces tenemos a José con contraseña un dos tres cuatro listo entonces ya creé los tres usuarios Javier Juan y José luego de que ya tengo creados esos usuarios dentro de mi servidor lo que debo hacer es conectar mi computador a ese a ese servidor como tal entonces nosotros vamos a en el equipo y ponemos email le damos clic ahí al darle clic él me dice bueno nosotros necesitamos un servidor de entrada un servidor de salida que para el caso va a ser mi servidor de email entonces va a ser mi servidor de email y va a ser mi servidor de email o sea que la dirección va a ser 192.168.0.249 y mi servidor de salida va a ser 192.168.0.249 luego me dice ¿quién es el usuario? el usuario para este caso es javier arroba bet.com y la contraseña es uno dos tres y cuatro y esa sería la información ah bueno el usuario se va a llamar javier vamos a darle ok 192 a ver vamos a mirar 192.168.0.249 192.168.0.249 y vamos a decirle javier arroba bet.com y el password es uno dos tres y cuatro y me dice por favor ingrese el nombre ok acá el nombre como tal va a ser javier moreno y el email va a ser este javier arroba bet.com y dentro del usuario entonces ahora sí va a ser mi usuario va a ser javier y yo ya entré como tal si quiero configurar el el email lo hago desde acá listo perfecto entonces ya terminamos nuestro primer ejercicio que va a ser el primer equipo luego vamos con juan y a juan hacemos exactamente lo mismo entonces en juan vamos y configuramos en el email y le decimos el nombre es juan el email es juan arroba bet.com el servidor va a ser 192 168.0.249 que volvemos y repetimos es la dirección del servidor de email listo entonces copio esta dirección para que sea un poquito más rápido la pego el usuario va a ser javier mentiras el usuario va a ser juan y el password va a ser 1234 listo luego guardamos perfecto siguiente vamos a José vamos a acceder rápidamente a José entonces aquí en José le damos su nombre es José quedó jose arroba bet.com el email va a ser 192 168.0.249 ya lo tengo pegado acá el usuario va a ser José y el password va a ser 1234 y aquí le damos save luego de esto lo que vamos a hacer nosotros simplemente es utilizar nuestro correo común y silvestre entonces vamos a componer y vamos a enviarle algo desde Javier hasta Juan entonces vamos a enviarle a juan arroba bet.com el objeto es classic y hola como estás entonces en este caso voy a enviar este correo acá me dice simplemente enviar y ahí ya se envió el correo que debe pasar realmente cuando yo vaya y verifique acá en email y vaya y le den los recibidos ya Javier me envió un correo si yo quiero verlo es hola como estás y yo ya puedo ver exactamente que está pasando el correo desde Javier hasta Juan lo mismo va a pasar con José entonces mandémosle un correo de Juan a José pero vamos a verificar cómo salen los paquetes en este protocolo como tal entonces vamos a darle acá le vamos a dar aquí componer y vamos a enviarle a José entonces vamos a decirle va de José a José arroba bet.com vamos a decirle aquí que es prueba 2 y aquí le vamos a decir probando la red luego me voy a pasar aquí a simulación y en simulación voy a quitar todos los filtros y voy a mandar solamente el filtro de SMTP y de POP entonces SMTP entonces el de POP está acá y el otro es SMTP Simple Mail Transfer Protocol entonces aquí activamos ese y vamos a la simulación nos devolvemos a este y le decimos que se envíe entonces cuando se envía vamos a ver el Filters vamos a activarlos todos entonces Show Alman para que podamos ver qué pasa listo entonces primero sale un paquete busca al servidor de email si entonces llega la respuesta y básicamente que no lo que pasa es que no me lo deja y ahí realmente sale la respuesta si pero realmente como va a funcionar simplemente el paquete se envía llega hasta el servidor de email entrante luego de que el servidor guarda el servidor simplemente almacena toda la información cuando yo quiero recibir un paquete entonces cuando yo le doy a recibidos se envía un paquete hasta el servidor de email para que él realmente nos envíe que viene como tal cuando yo vaya y revise realmente acá en recibidos vamos a ver qué pasó no está recibiendo 192 168 011 vamos a mirar si tenemos ping de aquí hasta acá real time si vamos a mirar aquí en email y vamos configure email jose jose arroba punto com 192 168 0249 jose 1234 ok vamos a intentar enviar un mensaje desde aquí vamos a enviárselo a javier javier arroba vet punto com vamos a enviarle un mensaje rápidamente y vamos a ver si el mensaje ha llegado entonces lo vamos a verificar acá vamos a recibidos y ahí está perfecto en recibidos este equipo vamos a verificar que si esté conectado recibidos no sé si cuando envíe el mensaje ven y miramos acá a ver cuando lo envié recibidos no ok no puedo responderlo vamos a responderlo desde acá para ver si fue simplemente que cuando lo envié lo envié escribí mal la dirección o algo por el estilo entonces yo tengo acá los recibidos voy a decirle al responder y voy a responder este listo cuestión de que ahora aquí en recibidos debe haber algo si perfecto debió ser que cuando lo escribí lo escribí mal o algo por el estilo vale entonces intentemos acá volver a responder a ver si ahora si me sale la prueba entonces vamos acá y le damos en responder escribimos algo cuando vayamos a la simulación le decimos que me muestre todos los filtros puede que esta simulación se rompa por lo que estoy grabando pantalla pero bueno vamos acá sale el paquete entra al servidor de email luego la respuesta se devuelve luego sale protocolo SMTP SimpleMile Transfer Protocol salen los paquetes cuestión de que miren que en este momento realmente los paquetes salen por TCP y por SMTP esos son los paquetes que realmente están saliendo entonces SMTP es el protocolo que se utiliza realmente antes de que se me rompa la simulación para almacenar todos los todos los correos dentro de mi servidor de correo cuando yo vaya y le dé a él email y le dé recibido va a pasar algo miren se generó un paquete desde el equipo que estoy revisando vamos y le damos play y nos damos cuenta que se manda un paquete TCP ese paquete trae la respuesta del servidor y acá sale luego un paquete que es POP3 entonces POP3 es simplemente para bajar del servidor los mensajes que se han enviado y SMTP es para subir los mensajes al servidor por eso cuando estamos configurando el servidor él pide que se le entreguen servidor de entrada y servidor de salida ¿listo? entonces ya con eso antes de que se me rompa la conexión dejémoslo ahí espero chicos que haya sido un ejercicio en el cual hayan entendido cómo funcionan los protocolos recordemos que en los dos videos lo que vimos fue manejo del protocolo HTTP TFTP DNS Syslog NTP E-Mate y TFTP espero que haya sido de su agrado Dios los bendiga que tengan un feliz día bendiciones y hasta luego gracias 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 por ver el video